Desde dentro la verdad que me he encontrado muy cómodo, al equipo también lo he visto muy bien, siempre con la idea clara de qué hacer en el terreno de juego y muy bien. ¿Cómo se nota el salto de jugar en tercera a jugar en segunda en este estadio? Pues sobre todo la intensidad, obviamente la grada, los bucaneros es algo increíble y personalmente, respecto a la posición, te penalizan mucho los errores en esta categoría y tienes que estar mucho más atento en ese sentido. ¿A qué te metiste muy suelto en el partido? ¿No has sentido presión al inicio? No, no, no era un día para sentir presión, era un día para todo lo contrario, un día que llevo esperando mucho tiempo y un día que tenía que disfrutar. Aquí ha dicho Michel que estaba muy contento por la gente de la cantera, como tú, como Adrián, como Fran, eso también es algo que a vosotros os anima a seguir adelante, ¿no? Sí, es algo que nos ayuda mucho a seguir creciendo, a que los chavales de la cantera sigamos teniendo ilusión, veamos que podemos tener oportunidades y que peleemos día a día por llegar hasta aquí al primer equipo. Sí que es pendiente del Rayo B, que está ahí ahora metido en los puestos de arriba también. Por supuesto que sigo pendiente y muy contento de los resultados que están teniendo. Luego ya también sobre el partido de hoy, hemos comentado antes con Santi que había momentos con 11, parecía que jugando contra 11, parece sentirse más cómodo el Rayo hasta que el han empezado a expulsar. ¿Qué te ha parecido a ti en el momento en el que ha quedado en inferioridad el Almería? Yo creo que en el momento en el que ha quedado en inferioridad el Almería, nosotros hemos planteado bien el partido, no nos podíamos volver locos, sabíamos que teníamos que llevar el balón de lado a lado, que teníamos que ir hacia adelante y yo creo que así hemos hecho y al final los espacios han aparecido y el gol ha llegado. Ya para acabar, ¿te ves jugando el domingo en Reus? Por supuesto que sí, si el míster me pone... Algo más, por favor.